La verdad es que siempre es una satisfacción poner en marcha nuevos servicios públicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y lo es muchísimo más cuando se trata de atender a las personas mayores que necesitan este tipo de residuos. En el ensanche de Vallecas hay ya miles de madrileños. Este es uno de los nuevos barrios de la capital de España a los que la Comunidad de Madrid ha dotado en los últimos años de las infraestructuras y los servicios que necesita. En el año 2007 prolongamos hasta aquí la línea 1, trajimos el metro y dejamos a este barrio, este ensanche de Vallecas, a menos de 30 minutos de la Puerta del Sol. En el año 2008 abrimos el nuevo hospital, el Infanta Leonor, uno de los 12 hospitales públicos construidos nuevos desde que yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid. Que las personas aquí residentes puedan encontrar la comodidad que tienen en sus hogares o incluso más de la que tienen en sus hogares y la funcionalidad necesaria que tenemos que ofrecer a los mayores cuando comienzan a ser dependientes para que puedan tener la mejor de las atenciones posibles. Para el Gobierno de la Comunidad de Madrid atender a los mayores es nuestra prioridad. Nuestro lema es que la Comunidad de Madrid es la suma de todos, pero empezando por quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias. 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 Gracias.